Por afición, habría unos equipos que estarían ya en tercer o cuarta división y ahí están todavía, pero bueno, no es por afición La afición hace grande a un equipo, incluso a veces más que los títulos, porque puedes tener 20 títulos, pero si no te llega a ver esa afición que te apoya, no te hace grande eso El Alianza lo derrotó 4 a 1 y lo mandó a la segunda Los Algos empezaron al 25 con el primer tanto de Oscar Elías Seren Y no solo conforme con eso, dos minutos después, el menor de los Seren anotaría el segundo tanto para el equipo capitalino y dejaría el 0 a 2 ante un equipo de Luis Ángel Firpo Obligado a ganar, porque sumado a la derrota el empate de Sonsonate lo mandó a la segunda división Ese es el segundo tanto de Oscar Elías Seren y en el 0 por 2 y así el Alianza FC tomaba una ventaja considerable Vladimir Díaz logró dejar el tercero en la parte de complemento cuando corría exactamente el minuto 61 Para que Juan Vélez lograría el 75 el descuento para el equipo pampero y así el equipo de Alianza FC Este es el tanto de Vladimir Díaz de cabeza con el pique y todo ponía el tercer tanto para el equipo capitalino La repetición, así Luis Ángel Firpo veía pasar su categoría El descuento para los pamperos Juan Vélez lograría el 1 por 3 Pero la victoria de Alba la puso Gerber Sosa al 90 más 1 para poner el 1 a 4 definitivo Este jugador que fue el que le dio la victoria definitiva al equipo capitalino Ojo, después daba unas declaraciones y decía yo respeto a Luis Ángel Firpo un equipo con mucha tradición Los jugadores de la Alianza se sentían felices sí por esto, pero respetaron la situación la tristeza de los aficionados Escuchemos a continuación las declaraciones después del encuentro Creo que difícil para todos Creo que lo que no hay que reprocharle nada a los muchachos creo que han hecho todo el esfuerzo posible pero bueno, esto así es el fútbol a veces cuando no se hacen las cosas bien se pasa factura y bueno, creo que esta vez nos toca a nosotros pero lastimosamente por la gente esta que es increíble creo que bueno, no hay que reprocharle nada a los muchachos sabíamos que estábamos ante un rival muy difícil que si dábamos ventaja nos podía convertir y bueno, creo que bueno, Alianza es Alianza es el mejor equipo del país para mí en este momento tiene muchísimos recursos y bueno, nosotros luchamos hasta donde pudimos Esto no queda aquí si uno simplemente se queda en el suelo lamentándose no va a salir adelante pienso que es momento de levantar la cabeza de seguir luchando el fútbol es así hoy nos tocó a nosotros como contaba ahora muy triste que un jugador de ellos dentro de la cancha un colega nos esté diciendo que estamos enterrados porque está en un equipo que hoy está peleando el título en algún momento a él le puede tocar el fútbol da muchas vueltas hoy nosotros estábamos abajo mañana puede estar él no puede utilizar eso para venir a a bajarnos la autoestima a nosotros soy fútbol y somos colegas y hoy nos tocó nos tocó y muy triste como te dije quedan los culpables los últimos en el terreno de juego pero sabemos que hay más culpables todo todo principalmente lo administrativo porque esto comenzó mal y terminó mal lastimosamente Firpito no fue no tengo palabras no tengo palabras bueno de sazón de sazón total en la cara en el rostro de los jugadores de Firpo un descenso lamentable que ya tiene consecuencias hoy por la mañana un grupo de futbolistas y el cuerpo técnico se han presentado a la federación a buscar asesoría legal llama especialmente la atención el caso del asistente técnico de Firpo que dice que firmó contrato tres copias del mismo y lo tienen y no aparece inscrito en la federación sino que aparece por lo menos como auxiliar técnico como delegado sino que como delegado de cancha imagínate que cosa Armando Polo marcaba el primero este resultado es el que terminó de mandar a Firpo a la segunda división porque de haber ganado a Chalatenango ayer hubiera seguido con vida el equipo pampero pero así lo estaba ganando ya Sonsonate después iba a llegar Cristian Hill Jr este que es un jugadorazo con una enorme proyección un gran futuro hablamos de cuánto se lo van a pelear los grandes equipos a Cristian lo cierto es que me decía hoy un amigo de Santa Tecla el pase de Cristian le pertenece a Santa Tecla y está préstamo en Chalatenango o sea que es jugador de Santa Tecla y ahí va a terminar no creo que se lo vendan a la alianza o a alguien más a este joven tan prometedor Cristian Hill uno a uno descendido ya Luis Ángel Fir potable acumulada así quedó el Jocoro mira estuvo muy cerca el Jocoro coqueteando con la muerte sí el Jocoro estuvo muy muy cerca 36 puntos Sonsonate se quedó con 35 por lo menos hasta esta fecha número 21 Luis Ángel Firpo se separó a 4 puntos del equipo coqueteros cuando solamente hay 3 en disputa por lo que el equipo pompero se va a la segunda división automáticamente porque matemáticamente no le alcanzan los puntos bueno y eso era uno de los encuentros que pues la verdad es que todos estaban al pendiente que iba a suceder sin embargo hubo más encuentros uno de ellos el Santa Tecla ha terminado derrotando por 2 a 1 a Club Deportivo Audaz resultado que le ha permitido subir hasta la sexta posición con 29 puntos y el equipo del Santa Tecla sería arriba en el marcador con Gastón Colman al 79 que anotaría el primero para el equipo tecleño ahí lo tenemos era el tanto de Gastón Colman que lograba el primer tanto para el equipo de Santa Tecla sin embargo Loco Abreu en la grada ahí estaba el Loco Abreu que por cierto podría debutar mañana en este partido que se van a enfrentar nuevamente al Club Deportivo Audaz pero por la final de Copa después el Audaz lograría empatar con Marvin Morales al 69 le puso complicadas las cosas el equipo del Club Deportivo Audaz y sería Saviolita Vaires quien salvaba al equipo tecleño sobre lo último y lograba de esta manera el 2 a 1 definitivo este era como un laboratorio previo a lo que va a pasar mañana allá en el Flor Blanca vamos a ver el Dermi Santaneco se enfrentaba en el estadio Calero Suárez el FAS que corría como un tigrillo ahí está Dustin Cliffman Corea que de surde es un peligro y ahí lo intentaba respondía también el Metapan tiene pólvora ya estaban pidiendo atrás la pelota y aquí estaba otra vez Dustin con el surdazo y aparece estrellándole en el poste cerca estaba nuevamente el equipo de FAS hasta que llegó esta opción aquí aparece el disparo la pelota al fondo García Víctor marcaba el 1 a 0 para el equipo del FAS que tomaba la ventaja el partido va a continuar tuvo muchísimo tiempo después el equipo de Metapan para buscar el empate para encontrarlo pero estuvo más cerca incluso FAS con ese tiro libre de Dustin para poner el 2 a 0 nuevamente Dustin el dueño de balón parado y es que tiene una surda educadísima lo terminó ganando FAS 1 a 0 a Metapan este no vale no vale banderón en alto fuera de juego otro de los encuentros es el de el equipo del Jocoro que no se está jugando ya nada porque ya no puede clasificar y el municipal limeño que quiere tener una mejor posición para tener ventaja deportiva en los cuartos de final ambos terminaron con un empate sin goles sumando un tan solo punto y lo más importante creo que para el equipo de Jocoro es saber que va a continuar en primera división ya que ya conocemos al descendido mientras que el municipal limeño se ha quedado en la quinta posición de la tabla a esperas de la posición en la que va a terminar en la última fecha para pasar a los cuartos de final y conocer así quien va a ser su rival próximo en la siguiente fase empate sin goles en casa del Jocoro un equipo que tiene que poner las barbas en remojo obviamente porque ha tenido el peor desempeño de todos los equipos y vemos la tabla general es el que ha quedado en la última posición y ha hecho un pésimo rendimiento así que vamos a ver qué pasa con el equipo de Jocoro en el próximo torneo Estadio Marcelino Inverse en la Unión donde llegaba Club Deportivo Águila a medirse a Pasaquina aquí tenemos parte de las acciones tiro libre desde lejos el portero se tiraba como que gato para sacar la pelota y esta poco podía ser díganme si es o no este el mejor gol de la jornada en nuestro fútbol pregúntenle a Kevin Reyes qué golazo que puso qué bombazo otro tiro libre más aquí el portero dijo no papá dos veces no me la vas a hacer y después llegaba esta otra de fuera del área el remate que se iba desviado buscaba el segundo Club Deportivo Águila lo iba a encontrar sobre el final del primer tiempo en esta acción donde aparecía Valdemar Acosta para poner el 2 a 0 nuevamente servicio ahí está Valdemar qué bien que la media así como viene gira los dos son buenos goles de Águila de veras golazo los dos de los emplumados saludos para nuestros amigos Aguiluchos que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 12 el gordo le dicen el gordo saludos pero no es el gordo no otro saludos como acaba la tabla general Alianza FC 46 puntos ya nadie lo baja de la primera posición Club Deportivo Águila tiene 40 tampoco lo bajan de la segunda el Isidro Metapan queda con 33 puntos en la tercera posición mientras que en la de Chalatenango podría subir a la tercera posición de ganar su próximo encuentro y de perder el Isidro Metapan Municipal Imeño 29 al igual que Santa Tecla Club Deportivo Fase en la séptima posición hasta ahí ya están clasificados vamos a ver qué es lo que pasa con Club Deportivo Audaz Pasaquina porque Luis Ángel Firpo ya está descendido entonces no puede clasificar a la siguiente Fase y Sonsonate podría meterse y Sonsonate todavía podría meterse si es que Audaz Luis Ángel Firpo y Pasaquina le pasa a Udaz